Hoy he pensado que voy a contar una historia para ilustrar lo que quiero decir. Te despiertas por la mañana, supongamos que en un piso de estudiantes, y sois todos muy buena gente así que los domingos desayunáis tortitas y hacéis un voluntariado en un hospital con niños que tienen leucemia. Te pones a hacer la masa de tortitas con la batidora, desayunáis y metéis todo en el lavavajillas. Salís a la calle y está lloviendo, así que abres el paraguas y vas hacia el coche. Te pones en el asiento de conductor y os ponéis en camino al hospital. Vale, la historia no va a ganar un premio planeta, pero lo importante, ¿te imaginas que todo lo que he contado fuera imposible sin los inventos de una mujer? Claro que no. Pues verás, la batidora de las tortitas fue inventada por Linian Moller-Gilbert, que era una psicóloga e ingeniera industrial. Hizo otros inventos, pero sobre todo se dedicó al estudio de cómo mejorar la eficiencia a nivel industrial junto a su marido. Cuando su marido murió, consideró que su futuro estaba un poco más comprometido en el área de la industria, porque era una sociedad muy machista, así que se dedicó a otro área dominada por mujeres. El hogar. Y así surgió la batidora, las neveras con estantes y el cubo de pedal. Joder, qué cocinas tenía que haber antes de ella, macho. El lavavajillas tiene un origen un poquito menos bonito. La inventora, Josephine Cochrane, era una mujer que tenía una vajilla bastante lujosa y evidentemente tenía poco gusto por fregar. Como sus sirvientas le rompían muchos platos, decidió hacer una máquina que los limpiara sin que ellas lo tuvieran que tocar. Este invento ganó el premio al mejor invento en la exposición de Chicago de 1893, y la compañía que fundó fue el origen de Whirlpool, uno de los mayores fabricantes de lavavajillas actuales. El paraguas como lo conocemos hoy es un invento de Beulah Lewis Henry, que era toda una inventora en serie. Registró 49 patentes, que así a lo tonto yo invito a cualquiera a intentar superarlo, y más teniendo en cuenta que era autodidacta. Hizo sobre todo diseños para mejorar material de oficina y poder mecanografiar más de una carta a la vez. En el coche tenemos un 2x1, porque hoy en día todos los parabrisas están hechos con vidrios y antirreflejos, que fueron inventados por Katherine Burr Blodgett. Ella fue la primera mujer en trabajar como científica para la compañía General Electric, y al invento de estos cristales le debemos parte de la historia del cine también, ya que se usaba en las lentes de las cámaras y proyectores. Y los limpia-parabrisas del coche fueron un invento de Mary Anderson, que era una mujer que en realidad era promotora inmobiliaria, pero que en un viaje en tranvía estaba harta de que el tranvía fuera lento porque no se veía bien. Así que como no tenía mucha idea de cómo hacer el diseño, buscó algo parecido, llamó un diseñador y le dio instrucciones para hacer los planos. Y en el hospital, las jeringuillas modernas son básicamente derivaciones del diseño de Leticia Gier, que quería hacer un diseño que solo necesitase una mano para utilizar las agujas. Y por último, los primeros tratamientos tanto para el cáncer como para el sida fueron desarrollados por Gertrude B. Ilion, que era una absoluta genia y revolucionó la manera en que se estudiaban los medicamentos. En lugar de hacer las cosas por ensayo y error como hasta ese momento, pensó que podía impedir el crecimiento de las células cancerosas. Y así, con su grupo de investigación, creó la diaminopurina, que reduce la capacidad de crecer de las células cancerosas. Aún se utilizan estos compuestos, para que te hagas una idea. De hecho, Gertrude B. Ilion consiguió un Nobel sin tener siquiera el doctorado terminado. Con el vídeo, lo que quiero decir es que es necesario que también se conozca la figura de mujeres como ellas. Es terrible que una persona con capacidad de cambiar el mundo no lo haga porque siente que la ciencia no va con ella porque no hay científicas, cuando sí las hay. La ciencia necesita la diversidad, y eso incluye que haya hombres y mujeres, no como en los últimos premios Nobel, que de 10 galardonados en ciencia, hay un total de 0 mujeres. Si te ha gustado y quieres más vídeos de ciencia, comparte y suscríbete al canal. Y por supuesto, gracias por verme.